Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Se ha filtrado el lote Tracer Pack Sabio Rayo 3. Así es, el Data Miner Thundecot ha filtrado el contenido de este lote que estará llegando a la tienda de Warzone y Manowulfed 2 el próximo 28 de julio por un costo de 2400 cps. Como ya lo había mencionado en el video de los lotes filtrados, este lote no tendrá video en el canal, puesto que hoy estaré subiendo el video de Tracer Pack Easy y dentro de dos días el Reactive Pack Soulless para Ghost. Pero bueno, el skin incluido es Detector de Calor para Ronin, que es este cool skin que me recuerda mucho a Darth Maul. Quizás a muchos no les agrada estos stats rojos, pero por lo menos a mí me han gustado mucho. Estas letras y líneas blancas me recuerdan a la marca de Off-White y por supuesto la capa negra y máscara no podía faltar como muchos de los skins dentro de Manowulfed 2. Aquí, Thundercot nos muestra cómo se ve el skin dentro del lobby y la verdad se ve bastante bien. Aún así, no creo ver a mucha gente con este skin después del lanzamiento de los skins de The Voice, Easy y Ghost y la verdad me da lástima, pues la verdad es un gran skin. El lote también incluirá dos proyectos de arma. El primero es Tecla Directa para la PDSW-528. La verdad, el skin no está nada mal, pero pues este sería el tercer skin para la P90 que estaremos recibiendo dentro de una misma semana. El problema es que si planeas modificarla con sus mejores accesorios, esta perderá el look o solo incluye uno de ellos que es el peine. Hotkey incluirá las mismas trazadoras que hemos visto en los otros dos lotes de Cyber Riot, pero en esta ocasión serán de color rojo. Inclusive el efecto de baja sigue siendo el mismo pero en color rojo. La segunda arma es Disparador de Calor para el fracotirador Victus XMR. El skin incluye los mismos colores glises, blancos y negros que vimos en la primera arma. Esta arma sí perderá su look por completo, al momento de modificarla pues tampoco incluye los mejores accesorios posibles. Eso sí, mis detalles favoritos de la Sniper son los efectos de trazadoras y la mira Dextron Prime 90, que incluye una luz roja alrededor de la retícula. Pues como saben, esta mira es térmica y pues al aportar se ve super cool. Siento que para el multijugador será buena, pero no para Warzone. Obviamente habría que ponerla a prueba, pero ver esos accesorios no me da mucha esperanza. Undercut, como suelen hacerlo los Data Miners, no mostró el resto del contenido cosmético, así que tendré que mostrárselos con la imagen que había filtrado Task Force Lickers hace un tiempo. El resto del contenido incluirá un skin para el rover, que incluirá los mismos colores que vimos en las armas. El lote de Cyber Riot 3 también incluirá un amuleto con letras japonesas. Además, también incluirá un adhesivo de arma, que la verdad no son mis favoritos. El lote también desbloqueará una pantalla de carga que no se logra distinguir muy bien, así que habrá que esperar a que llegue a la tienda para poder verlo bien. Y por último, también desbloquearán un emblema que aún no sé si es animado. La verdad, no me parece un mal lote, pero pues está saliendo en una fecha cuando hay otros lotes que sé que la comunidad espera con más ansias o ya planea comprar otros lotes. Chicos, déjenme saber si ustedes planean comprar este lote, o si al igual que su servidor lo dejarán pasar. Por ahora yo me despido que me voy a preparar para grabar el video de Trecerpakisi. En fin, si el video te gustó, no olvides darle like. Si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que activas la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Y no me cede, y nos vemos a la próxima. Bye! Veo! Muchas gracias, muchas gracias, me estaba matando ahí. Venga, 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 venga.